¡Buenas! Estoy aquí hoy con la pregunta de Rocío que me encontró a través de YouTube. Le gustó mi vídeo sobre el hígado y el dolor de hombro derecho y quiere saber más al respecto. Dice, tengo una alumna que lleva varios meses con dolor en el hombro izquierdo. ¿Qué podría recomendarle? Su osteópata le dice que utilice el sentido común en mis clases de yoga, pero no le habla del posible órgano que pueda estar provocándole la molestia durante tanto tiempo. Gracias por tu ayuda para mí y para mi alumna. Genial, Rocío. Entonces, lo primero a tener en cuenta es hay que averiguar si el dolor en el hombro izquierdo de tu alumna tiene que ver con la práctica del yoga o no. Si es un dolor mecánico, es decir, si es un dolor provocado por un mal alineamiento en su práctica del yoga, ya nos podemos olvidar de los órganos porque no tienen relación. Entonces, el osteópata de tu alumna debería saber averiguar la diferencia entre un dolor que es mecánico y un dolor que no lo es. Te explico. Un dolor mecánico es un dolor que está provocado por un mal gesto, movimientos repetitivos, es decir, un dolor creado por el uso que haces del brazo y del hombro. Una manera fácil de averiguar si el dolor en el hombro de tu alumna está relacionado con el yoga es pedirle que tome una semana de descanso de la práctica. Si en ese tiempo el hombro deja de doler, muy probablemente el dolor en el hombro tenga que ver con la práctica. Pero si el dolor del hombro ya venía antes de que empezara a practicar yoga, por ejemplo, o si es un dolor que es independiente del esfuerzo que haga o no con el brazo, es decir, si ya duele por la mañana cuando se levanta, antes de que haya realizado ejercicios o movimientos, entonces ahí sí que podemos sospechar que pueda ser otra cosa. Entonces ahí el osteopatado podría sospechar que quizás sea algo que proviene de los órganos y la manera en que lo averiguaría es a través de un diagnóstico manual, es decir, a través de sus manos, sentir qué pasa en el cuerpo de tu alumna y averiguarse esto puede que venga de un desequilibrio entre los órganos. Podría ser de pulmones, podría ser estómago, si es el lado izquierdo, órganos que están relacionados con el nervio frénico, el nervio que llega hasta el diafragma. Y la única manera de averiguar esto es a través de las manos, a través de un diagnóstico manual. En la cabeza nos podemos hacer teorías, pero en la práctica, en terapias manuales, son las manos que dan la información que necesitamos para, digamos, afirmar nuestra teoría o desmentirla. No hay otro sistema. Así que esto es entre tu alumna y su osteópata. Pero tú en la práctica del yoga puedes averiguar si el dolor es mecánico. Pídele a tu alumna que descanse de las clases de yoga durante una semana. Incluso tres o cuatro días deberías sentir alivio si es que no está trabajando correctamente los hombros en la clase. Entonces, si esto es el caso, tienes que ver los movimientos repetitivos que ella hace dentro de la práctica del yoga que piden cargar el peso del cuerpo sobre los brazos. Ya verás que son muchos. Si das clases de viñazas, todo el viñaza, es decir, el movimiento entre adho mukha, chaturanga, perro boca arriba, esas viñazas son muy exigentes para los hombros. Y la mayoría de personas, diría yo, que vienen a yoga, no tienen la fuerza necesaria para realmente sostener el peso del cuerpo sobre las manos. Y entonces tenemos que acostumbrar el cuerpo de forma paulatina, apoyando las rodillas en el suelo cuando hacemos chaturanga, por ejemplo. Incluso en perro boca abajo, si vemos que la persona tiene poca flexibilidad y siente mucha carga en los hombros, en el músculo trapecio, al realizar la práctica, pues ajustarle mejor su postura, darle bloques para las manos, por ejemplo, para llevar el peso más hacia las piernas, o pedirle que apoye las rodillas en el suelo para descargar, para descargar el peso del cuerpo sobre la tierra a través más de las piernas que no de los brazos. Piensa que en nuestro día a día no solemos cargar tanto peso encima de los brazos, los hombros, las muñecas. Y si empezamos de forma muy entusiasta en yoga, puede que sobreforcemos nuestro cuerpo. Es algo que le pasa a todo el mundo, es súper normal. Y los profesores de yoga tenemos que saber ver en nuestros alumnos qué es lo que no están ejecutando bien a nivel de movimiento que puede derivar en esta molestia. Muy bien, Rocío. Espero haber contestado a tu pregunta suficientemente para resumir. Simplemente, primero tienes que averiguar si el dolor de tu alumna tiene que ver con la práctica del yoga o si no está relacionado. Si no está relacionado con la práctica del yoga, esto ya es trabajo para su osteópata. Si su dolor está relacionado a la práctica del yoga, entonces es tu responsabilidad buscar unas variaciones de las posturas en las que apoya excesivamente el peso en los brazos y que pueden estarle causando esa molestia. Lo dejamos aquí para hoy. Espero haberte sido útil, Rocío. Y nos vemos pronto en otra píldora de anatomía.